Queridos amigos, yo no vengo en modo despedida, la verdad, porque aunque nos quedan tres meses de gobierno, cuatro meses, estamos trabajando tres turnos diarios y aquí trabajaremos con la misma intensidad hasta el último minuto el 7 de agosto a las tres de la tarde. Yo pienso en una palabra muy bonita, en una frase muy linda que se dijo hoy acá, sin empresa no hay país, pero qué bueno también pensar en la frase que la antecede, sin libertades no hay empresa, sin libertades no hay empresa, sin empresa no hay país. Una democracia existe y se hace fuerte, no solamente porque los ciudadanos tenemos la capacidad de ir periódicamente a las urnas y elegir a nuestros representantes. Las democracias se hacen grandes porque le permiten al ciudadano desarrollar su ingenio, desarrollar a plenitud su talento, expresarse en un marco institucional y hacerlo en un marco de certidumbres. Los autócratas en el mundo son los que pasan por encima de todo ello, son los que creen que es su voluntad, su megalomanía, su temperamento, su estado de ánimo, sus prejuicios, sus creencias, las que le dictan a una sociedad cuál es su devenir. Y esa es la gran diferencia entre una democracia y una autocracia. En la democracia, quienes gobiernan, gobiernan con las normas, con las leyes y pueden promover su modificación en el debate sano y vibrante de las instituciones. Las autocracias lo que hacen es todo lo contrario, destruyen y carcomen todo lo que se ha edificado con esfuerzo por parte de la sociedad. Llevo muchas charlas en los últimos dos meses haciendo referencia a un libro maravilloso de Moisés Naim, que lo recomiendo, La revancha de los poderosos, porque Moisés Naim retrata a los autócratas que llama a los tres P, los de la posverdad, los del populismo y los de la polarización. La posverdad es un enemigo real de la democracia y de la empresa, porque vemos cómo buscan ahora, además con la velocidad de la manipulación algorítmica en las redes, cuestionar sectores y empiezan a enemistar sectores con la sociedad. Entonces, abogan porque se destruyan los sistemas de aseguramiento privado a la salud, abogan porque se acaben las instituciones financieras privadas, abogan para que sea el Estado el que decida en qué se invierten los recursos del ahorro para la vejez de los ciudadanos, abogan porque el sector de hidrocarburos se acabe, abogan por la destrucción de la minería, abogan por la destrucción de la ganadería, de la palmicultura, de la caña de azúcar y van sembrándole a la sociedad a partir de mentiras repetidas múltiples veces, que es su visión la que determina qué es lo que debe ocurrirle a las empresas. Y yo no me voy a cansar de decir, a nadie lo eligen presidente para hacer lo que se le dé la gana con una sociedad. A uno lo eligen presidente para sacar adelante un programa, para respetar las instituciones y para respetar las empresas. Y nunca nos vamos a dejar arrebatar ese principio que se ha construido en Colombia con tanto esfuerzo. Las cámaras de comercio son intérpretes de ese sentimiento que está plasmado en el artículo 333 de la Constitución cuando habla de manera diáfana sobre la responsabilidad social, sobre la función social de la empresa. Las cámaras son instituciones que llevan décadas, algunas llevan más de 100 años. Y si bien llevan de alguna manera el registro mercantil, casi que los que otorgan la fe de nacimiento de las empresas, las cámaras son mucho más que ellos, porque son quienes las apoyan, las orientan y las ayudan a consolidar muchos de sus propósitos existenciales. Por eso, defender la institucionalidad privada es vital para enfrentar la posverdad, pero también para enfrentar el populismo. Ayer en una charla en una universidad, me preguntaba una joven estudiante sobre el fin del sector de los hidrocarburos, porque ella me decía, es que han propuesto que se deje de explorar. Si aquí se deja de explorar petróleo, sobre todo en un país que produce casi 900 mil barriles día y que lo vamos a dejar con unas reservas que van a llegar casi a 10 años, duplicando la prolongación de las reservas, si alguien dijera, se acaba la exploración, la consecuencia inmediata de eso es que se va a disparar el precio de los combustibles para todos los ciudadanos. Costaría dos o tres veces más el galón de gasolina y ni hablar del gas. Y eso sí que genera inflación, y eso sí que genera pobreza, y eso sí que genera destrucción. Pero eso no lo dicen los que tratan de vender esas ilusiones en América Latina. O los que dicen que la minería es destructiva y entonces, ¿dónde estamos? O es que estas paredes son construidas con qué? Con plastilina. O las calles por las que transitamos son construidas con qué? Con plastilina. O los aviones son construidos con qué? Y los carros son construidos con qué? Y el material con el cual se construyen todos los elementos para la producción de energías renovables con que se construyen. O los que tratan de vender, que es que los cultivos tienen que ser es minifundistas siempre y que no puede haber modelos de asociación empresarial rural. Esas son las falacias que venden todos los días. Pero esas falacias se tienen que enfrentar con los hechos. Y contrastando, como también se lo dije ayer a los estudiantes, ¿quién ha dicho que Colombia no puede tener un modelo como el Canadá? Donde nosotros tengamos la capacidad de producir hidrocarburos y al mismo tiempo ser líderes en las energías renovables. Donde nosotros tengamos la posibilidad de ser líderes también en una minería responsable, pero al mismo tiempo ser líderes en la conservación y la reforestación. Que podamos ser líderes también en la movilidad limpia. Y que seamos líderes también en tener el 30% de las áreas protegidas. Plantear todo esto es defender ese concepto de la empresa. Y luchar contra la polarización es justamente porque hay algunos que solamente quieren nutrirse de sembrar el caos. Y entonces le buscan nombres rimbombantes a sus planes para bloquear carreteras. O a sus planes para asfixiar la capacidad productiva. Qué curioso que hubieran tratado de aniquilar la capacidad productiva del país en un año que se vislumbraba como el año de mayor crecimiento económico. ¿Será coincidencia o será intención? Yo creo que esas reflexiones siempre es bueno ponerlas sobre la mesa. Porque sobre todo cuando se gobierna, y ese ha sido el espíritu mío desde el primer día, es gobernar con hechos. Y no pretendo hoy decirles a ustedes toda una lista, pero sí dejarles presente a ustedes unos hitos que serán incuestionables para Colombia y para Antioquia. Y que me permiten a mí recordar también a un célebre antioqueño, presidente de la República, ilustre, Carlos R. Estrepo, que en su último discurso a los colombianos dijo que no solamente su gobierno sería recordado por las obras que dejó, sino también por las ruinas que evitó. Nos ha tocado enfrentar momentos muy asiagos, muy difíciles, pero yo siempre tengo presente ese bello discurso de Stanislav O'Zuleta que se llama elogio de la dificultad. Si uno no es capaz de elogiar la dificultad y agradecerla, uno termina doblegado por las circunstancias. Y aunque hayamos pasado por dos años de pandemia, y aunque hayamos tenido que enfrentar desastres naturales, la mayor crisis migratoria que haya vivido un país de América Latina en su historia reciente, cuando pregunten cuál fue el gobierno que le dejó a Colombia la matrícula de educación superior pública gratuita para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, se dará cuenta que fue nuestro gobierno el que le dejó ese hito a los colombianos, mostrando que se transforman vidas y que se puede hacer sin populismo y sin demagogia. Cuando le pregunten a los colombianos cuál fue el gobierno que dejó la mayor inversión social en la historia de nuestro país, se acordará que fue en este gobierno donde el 53% de todas las transferencias económicas que se han hecho en nuestro país han acontecido y que pasamos de 3 millones de beneficiarios de programas sociales a 11 millones de beneficiarios de programas sociales y que eso nos permitió en un año, que no ha pasado en ningún otro país de América Latina en un año, reducir la pobreza a casi 3 puntos porcentuales y lograr que el coeficiente de Gini que mide la desigualdad sea mejor en el 2021 que lo que teníamos en momentos prepandémicos. Y cuando se pregunten, ¿cuál es el gobierno del siglo XXI que más infraestructura nueva ha inaugurado y le ha dejado al país? Porque firmar contratos es valioso y hacer estudios y diseños también, Luis Fernando, pero lo que importa son terminar las obras, obras dejadas así al azar como llamaban los trenes a ningún lado, eso poco ayuda para ser gobierno. Nosotros vamos a dejar el mismo, óiganme esto, ni siquiera el mismo, más kilómetros inaugurados de carreteras, dobles calzadas, terceros carriles y segunda calzada que lo que se hizo en los primeros 25 años de concesiones viales en Colombia. Es con hechos como estamos dejando esa infraestructura. Y los antioqueños cuando se pregunten, ¿quién inauguró las obras y las sacó adelante cuando estaban paralizadas? Bellos contratos, pero no se movían. Mar 1 y Mar 2, Pacífico 1, 2 y 3 serán entregados en este gobierno. Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, las vías del NUS. Vamos a dejar además muy avanzada esa vía que se conoce como Bolívar-Antioquia, aparte de dejar en un gran avance el túnel del Toyo, Guillermo Gaviria Echeverri, y dejarle a este departamento la primera piedra de Puerto Antioquia. Todas las prometí, todas se cumplieron, y es la mayor inversión en infraestructura que ha tenido el departamento de Antioquia. Cuando se pregunten, ¿cuál es el gobierno que ha dejado más subsidios de vivienda en la historia de Colombia? Nuestro gobierno, más de 225 mil subsidios de vivienda, donde el 61 por ciento de los beneficiarios son ciudadanos con ingresos de menos de dos salarios mínimos, y que además deja 16 mil hectáreas habilitadas de tierra urbanizable, otro hito, 2.5 millones de colombianos ya tienen hoy agua potable por primera vez y lo tendrán 3 millones para el mes de agosto. El gobierno que deja el mayor número de títulos rurales de propiedad asignados, 52 mil, casi lo que se hizo en los 16 años anteriores a nuestro gobierno. ¿Y cuál es, además, el gobierno que tuvo que enfrentar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos? Poco se habla. Pero entre el año 2015 y el 2018 pasamos de 50 mil hectáreas a más de 200 mil. Paramos ese crecimiento exponencial. No solamente ya hemos logrado registrar reducciones, sino las mayores incautaciones de droga que ha registrado Colombia, 670 toneladas solamente el año pasado. Una destrucción promedio de 4 mil laboratorios de producción de alcaloides a lo largo de nuestro gobierno. Pero le hice una promesa a Antioquia. Y lo hice en Carepa, siendo candidato presidencial. Dije, a Otoniel lo vamos a capturar y lo vamos a extraditar. Y esa también será otra promesa cumplida. Y el gobierno que más se ha preocupado por mantener esa fraternidad de empresarios y trabajadores. Lina, Gabriel, ténganlo muy presente. Ningún gobierno en la historia de Colombia en un momento de dificultad había subsidiado el 40 o el 50 por ciento del salario mínimo legal mensual a cerca de 4 millones de trabajadores. Y agreguen otra, el gobierno que lanzó por primera vez las líneas de crédito con garantías del 90 por ciento. Doctor Julián, empresas que en momentos de dificultad tenían que pedir 100 pesos prestados, 90 pesos garantizados por el gobierno nacional. Eso no tiene precedentes. Pero con otro elemento, y es que a los trabajadores de Colombia también les hemos hablado con el sentido de esa fraternidad. Y por eso el gobierno que más ha aumentado en términos reales el salario mínimo en Colombia ha sido el gobierno nuestro, llevándolo a un millón de pesos. Y sí, hemos tenido que enfrentar inflación. Pero aún descontando la inflación, en los cuatro años de nuestro gobierno el aumento real del salario mínimo será del 11.4 por ciento. No hay un precedente así en 50 años. Y se da porque creemos en los trabajadores. También, este es el gobierno del emprendimiento. El gobierno que a los emprendedores los ha empoderado y ha puesto la palabra emprendimiento en un plan de desarrollo. Y han logrado la mayor movilización de recursos a través de impulsa del Fondo Emprender, de los fondos de ciencia y tecnología. Y ahora con Cocrea para el sector creativo y que le va a dejar más de 5 billones de pesos asignados a las empresas pequeñas, medianas de nuestro país con vocación empresarial, con vocación transformadora, tecnológica. Y los casos que vimos hoy de los galardonados. Vimos PEDET, vimos fábricas de productividad, empresas BIC, empresas Naranja, categorías que hemos impulsado desde nuestro gobierno. Entonces, yo no pretendo seguir enumerando muchas más cosas porque aquí me podría quedar con emoción, pero lo que yo sí quiero dejar claro es que la mayor belleza que tiene la democracia y el pleno ejercicio de la democracia es que somos elegidos, llegamos a la Casa de Nariño un 7 de agosto, entramos por la Plaza de Armas y estamos revestidos de los poderes constitucionales para el cargo. Cuatro años después salimos nuevamente por esa misma plaza con el sentido del deber cumplido a ejercer la mera condición de ciudadano. A mí esa belleza de la democracia me motiva. Y lo que más me motiva, Lina, es que yo le presenté a los colombianos un plan de gobierno como candidato, 203 propuestas. Y yo este 7 de agosto, cuando salga nuevamente a la condición de mero ciudadano, podré mirar a los ojos a mis compatriotas y decirles que más allá de cualquier adversidad, de cualquier dificultad a la cual hay que elogiar, como diría Stanislav Zuleta, más del 90% de ese plan de gobierno estará cumplido de manera verificable, porque es a los ciudadanos a quien nos debemos. Quiero entonces cerrar invocando también a un gran antioqueño, a quien no me canso de invocar, a mi padre, a Iván Duque Escobar, que trabajó mucho por esta Cámara, que trabajó mucho por esta institucionalidad, que entendía que Antioquia se hacía fuerte y cada vez más fuerte, porque aquí no había espacio para la mezquindad, que el sector privado, el sector público y la academia construían una mejor sociedad. Esta Cámara ha sido una institución que ha representado eso y me honra recibir esta orden, Lina. Me honra, no solamente por la distinción, por lo que significa esa importante presea, pero por lo que significan quienes hoy también me la han entregado. Los trabajadores de nuestro país merecen que todos los empresarios y que todos los actores aquí reunidos no seamos observadores de los procesos democráticos, sino que defendamos con ahínco a cada trabajador bajo esa premisa. Sin libertades no hay democracia, sin democracia no hay empresa, sin empresa no hay progreso. Así que todos a defender la democracia. Muchas gracias.